Como Comankovic, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, hoy visitó sala de prensa en la Red 1 de Bolivia y precisamente se refirió a este tema, la importación de vacunas. Lo que vivimos en esa primera ola quedó chico a lo que estamos viviendo hoy día. Está en puertas que vendría a ser una vacunación al 100%. El problema es que el gobierno no se deja ayudar. El gobierno no nos permite ni como gobernación ni como alcaldía lograr ayudarlos, por lo menos en esas compras de vacunas. Todo lo que nos mandan de vacunas es insuficiente. Nos las acabamos en pocos días y quedamos a la espera de que nos manden más. Pero bueno, ese último empujoncito que sería que el gobierno consiga más vacunas, nos ayude a vacunar de una vez a la población, que sería la única solución para que Santa Cruz y Bolivia puedan de una vez poner de un lado esta pandemia y poder volver a trabajar, poder dejar de estar encerrados, poder detener estas prohibiciones. Que no solamente esta pandemia no solo nos mata como seres humanos, sino que también económicamente. Todo el mundo está pidiendo poder ayudar con la compra de vacunas y el Estado lamentablemente sigue enfrascado en una política no clara. Te pone las reglas de juego, pero no te da todas las cartas para poder jugar. Te dice que no puedes comprar una vacuna más cara de lo que la compró el gobierno, pero no te dice a cuánto la está comprando el gobierno. Te dicen darte la solución, pero te ponen la trampa ahí mismo, ¿no? Hace unos días atrás que hablé con nuestro secretario de salud, el doctor Pacheco, solo se había logrado vacunar el 18%, 15 o 18% del departamento de Santa Cruz. Estamos bastante lejos de poder llegar a esa inmunidad de rebaño que sería la que ya nos podría dar un poco de tranquilidad, ¿no? Para Bolivia es absolutamente clave, ¿no? A partir del censo es que uno puede tener la foto correcta de qué es lo que está pasando en nuestro país. Es el instrumento que nos va a decir dónde está la gente viviendo, cuántas personas tienes en cada departamento, qué población tienes, cuáles son las nuevas comunidades que se han instalado. ¿Cómo es que se va a llevar adelante esta lucha? Por ejemplo, la pandemia. Todo lo que es el tema salud no podés combatirlo si no sabes cuáles son las herramientas con las que contás. Santa Cruz, ¿quién puede negar que Santa Cruz es el departamento que más ha crecido en los últimos 10 años? Y Santa Cruz, con toda seguridad, que tiene más de un millón de habitantes, más de lo que había en el último censo. No estás recibiendo esos recursos, pero todas esas personas te exigen salud, te exigen educación, te exigen servicios básicos. No estás recibiendo esos recursos, pero no estás recibiendo esos recursos.